Hace rato Hace rato que venimos cambiando supuestamente Pero de puesto si yo te creo por otra gente Es mejor hablar con hechos donde todos lo imaginan Donde lo único que saben es marginar Donde le sacan punta hasta una bola de billar Vamos a avanzar que llegó la hora de brillar Siempre buscando lo que a mi ni siquiera me conviene Y lo que si fue ni siquiera la casa viene La muerte no escoge, yo me la cojo Este grupo vale lo que va pesando en oro De años de respiro, gripa, de inviernos con moño De puro diciembre, escasando a dono y con toño No hay nada en gusto, son las leyes de la vida De bajadas y subidas en la cúspide buscando la salida Donde y gatos con calibre y gatas de tarifa Pero nunca se veía la Santa María No sé conmigo qué pasó, el vaso rebasó la MS Esto es fantasía de la ayer y hoy De parte del topo y el de las muletas del dúo El pantano, la fiesta nunca se acabó No sé conmigo qué pasó, el vaso rebasó la MS Esto es fantasía de la ayer y hoy De parte del topo y el de las muletas del dúo El pantano, la fiesta nunca se acabó Si me llego a encontrar, me ahorcaría Mejor ni me busco, a lo que padezco me parezco Entonces pa' qué me reproduzco Luzco, tosco, luz con oscuros fiascos Que me rondan como moscos El mundo es un pañuelo Y me toco en el que se suenan los mocos Ponme rabio en el señuelo Y péscame, no soy tan buñuelo En mis ojos se ven los gritos Rescátame, me estoy ahogando En recuerdos, bogando olvidos y sufrimientos Abriendo paso a presentimientos hambrientos De intentos fallidos que siempre frecuento Asquiento por momentos sangrientos O por las veces que esperaba el sol mugriento Sentado en el pavimento No sé conmigo qué pasó, el vaso rebasó la MS Esto es fantasía de la ayer y hoy De parte del topo y el de las muletas del dúo El pantano, la fiesta nunca se acabó No sé conmigo qué pasó, el vaso rebasó la MS Esto es fantasía de la ayer y hoy De parte del topo y el de las muletas del dúo El pantano, la fiesta nunca se acabó